¡Hola a todos! Y hoy voy a decir algo muy importante No voy a YouTube No, no es cierto No voy a subir videos por mucho tiempo Porque como ven No he estado subiendo muchos videos Así que bueno Ahí les aviso Que no voy a subir videos por mucho tiempo Pero bueno Eso es lo que les quería decir en este video Y yo me despido Y nos vemos Recuerden que si están en Edito Pro Comenten, dejen un like Suscríbanse y bye bye